Guitarra, bello instrumento que inspiras al trovador Para cantar con amor y llenos de sentimiento Por eso en cada momento en mi corazón puro y sano Aunque se encuentre lejano, de felicidad se llena Cuando la guitarra suena en el torrente de Mezano Las puertas de Luis Pérez, que Luis Pérez nos trae Rolando Zúñiga El verso Gracias, mi amiga Nayda ¡Agua! 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 Eli Pérez, Eli Pérez Pérez con Pérez ¡Agua! Promociones Juárez, compa ¡Segiúne Montero! ¡Legando gente en la chimpana! ¡Bajo! ¡Vamos, chiquirí abajo, mi hermano! ¡Vamos, chiquirí abajo! Que me voy, que me voy, que me voy para mi tierra Diciembre azul y magenta, sopla la brisa norteña Se alegra el fogón de leña y el virulí se revienta En la travesía se ausentan los robles y los macanos Que florecen de temprano y el guayabo sabanero Abundan por los potreros porque ha llegado el verano Que florecen de temprano y el virulí se revienta En la travesía se revienta Si usted me quiere, si usted me quiere yo me lo llevo Si usted me adora, si usted me adora yo me lo llevo Moreno nos vamos ya porque yo tengo mi rancho nuevo Mi vida nos vamos ya porque yo tengo mi rancho nuevo Ponga la careña muchacho Diciembre un baño más al que todo reconcilia Donde se ve la familia bien reunida otra vez Se observa la sensatez del pueblo con su jornada Y veo la hora indicada Un mes donde siempre escucho que algunos tienen mucho Y otros no tienen nada Y otros no tienen nada Y otros no tienen nada La mujer bonita Mañana me voy con ella Ay, 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 morena Ay, 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 chuelita Ay, 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 morena Chau, 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 chau Un pájaro carpintero De lejos hace una mueca Sobre una palma seca Después que pasa febrero Preocupado el ganadero Preocupado el ganadero Se reverdece en lo llano Se pinta el viejo macano Allá por la tierra mía Pidiendo tecnología Por siempre así está el verano Suena la guitarra Qué bien Guitarrista Yanara Qué belleza Epigenio Epigenio Moreno Gente de Palmar Saludos Oiga, la morena bella Villa Paz y me adorará Baila bien Baila bien Baila bien La viudita de la miel Baila bien, sí Baila bien La viudita de la miel Tenía como 15 días Que no cantaba Cuando me asustaba Cuando en abril se toparon El verano y el invierno Con tono poco fraterno Muchas cosas alegaron A enumerar empezaron Cada uno sus bondades Méritos y cualidades Propios de cada estación Y hasta se hizo mención De ciertas trivialidades De bien esos compañeros ¡Baila bien! ¡Ay, ay, salí, carra! ¡Pere con pere, compa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! que me voy, que me voy para mi tierra enero cielo clarito, fiesta de los reyes magos se contemplan los añagos en las ramas del queñito el sol desde el infinito ilumina alto y plano el viento peina los llanos ya que sobra la meseta los niños vuelan cometas porque ha llegado el verano y ya que sobra la meseta 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 La guitarra suena y esta chica canta, suena la guitarra suena y acompaña mi pregón para olvidar esta pena que traigo en mi corazón. Cuando el verano ha llegado, se ve inmensa la llanura, perder toda su hermosura, porque la lluvia ha cesado. Las hojas se han marchitado y yo escucho en el bajillo, los niños con su albedrío, que van deliciosamente, todos hay conjuntamente a divertirse en el río. ¡Vamos! ¡Ajue! ¡Ajue! ¡Vení Pérez! ¡Vení Pérez! ¡Vení Pérez, señores! ¡Ajue! ¡Lario! ¡Ajue! ¡Ajue, muchachos! ¡Ajue de la mesa! ¡Ajue de la mesa! ¡Ajue de la mesa! ¡Hell me! ¡Ay, morena! ¡Yo me voy con ella! Como ya empezó a llover, como ya empezó a llover, sale el broto en las estacas, pareciera que las vacas tienen algo de comer. Y ya es que me pongo a ver, con el micrófono y mano, gristándoles de antemano, con toda la jerarquía, venga la tecnología, porque ya viene el verano. Edwin Pérez, guitarra llanera. Algún día llegue el verano, muchachos. ¡Sí, sí! ¡Yeah! ¡Ja, ja, ja! ¡Guitarra! Oiga la morena bella, bella paz y me adorará. Yo me voy con ella, con ella por la mañana y mañana, por la mañanita y mi vida se fue con ella. El verano fue el culpable de semejante porfía, pues dijo que poseía el clima más agradable. Que si somos razonables, aceptamos que él nos da, y se afresca y además, son hermosos y relucientes, para que goce la gente, de esparcimiento y solar. ¡Sí, sea! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! 21 de enero, si Dios quiere. A ti me brisa. Vamos para allá June Montero. Todas sus amistades. Saludos a ver. ¡Gente buena! ¡Ja, ja, ja! La esposa de Edwin Pérez Saludos Y la de Jenny Saludos a todos ustedes No me escondan No me escondan La esposa de Edwin Pérez Vámonos, 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 vámonos ya Febrero ha vuelto un festín Y el martes de carnaval Celebra el cañaveral Y baila San Valentín Por el celeste confín Cruza un cauraje lejano Y en los resecos pantanos Muere la luz de pertina Y surgen las golondrinas Apenas llega el verano Y vamos, guitarras Órale, muchachos Caribe, esas cuerdas Y vamos Que la unza Y la unza De que Y ¡Gracias! 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 Es de los enamorados ese es el mes de febrero y para todo el fiestero los carnados le han llegado mientras observo en el poblado que la brisa lisonjera Nos acaricia la espera del concierto del Bipín Y cuelgan en mi jardín campanillas veraneras Música La mano, agarra Ay, 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 mi vida Música Yo me voy, yo me voy, yo me voy, me voy con ella Música Todavía cae la neblina Todavía cae la neblina Bajo la espesa montaña La zorra hace su hazaña Espantando las gallinas Pero hay una neblina Que huye en el pantano También se muere el gusano Y a otros les da alegría Y otros piden tecnología Porque ya viene el verano Ven mi compadre Juan González El hombre de Barreta ¡Ey! Guitarra Guitarra Guitarrita llanara Muchachos nuevos Muchachos nuevos Que se me olvidan Oiga la cholita bella Bella paz y me adorarás Pena de amor Pena de amor Pena de amor Pena de amor Dijo el invierno señor En todo caso prefiero Que opinen los ganaderos Y digan quién es mejor En mi época la flor Con la llovizna se baña Reverdece la montaña La quebrada se acrecienta Pues el agua la alimenta Si penetra sus entrañas Cuenta de amor ¡Pero globo! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!